Cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos decomisó a un oligarca ruso un superyate. El problema es que desde aquel momento hasta ahora, escuchen bien esto, Estados Unidos ha estado pagando casi un millón de dólares al mes para poder mantener a este tremendo yate. Un escenario curioso porque esto lo están pagando los propios ciudadanos con sus impuestos. Una crítica que se le hace al gobierno de Estados Unidos en la cual ya no solamente se habla de la ayuda que le envían a Ucrania, sino el precio que tiene que pagar la propia ciudadanía para mantener este tipo de artículos decomisados precisamente de la administración y de los amigos de Vladimir Putin. Pero ahora lo que empieza a hacer Estados Unidos puede generar todavía una situación más comprometedora. ¿Y es que quieren vender el yate? ¿De qué se trata todo esto? Vamos a comentarlo. El Amadea es un superyate valorizado en unos 230 millones de dólares que fue incautado en abril del 2022 por las autoridades de Fiji a pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo? Pues porque le pertenece al oligarca ruso Suleyman Kerinov y era pues de los primeros meses cuando sucedió la invasión de Rusia en Ucrania. En ese momento Estados Unidos tomaba represalias contra los aliados del presidente ruso Vladimir Putin e iba por sus bienes. Hoy el lujoso yate está atracado en San Diego, California y su mantenimiento le cuesta al contribuyente de Estados Unidos casi un millón de dólares al mes. En total los gastos ya van superando los 20 millones de dólares desde que fue incautado. Esto según documentos judiciales publicados por la propia prensa estadounidense. Los gastos mensuales de la Amadea incluyen 600 mil para el funcionamiento, 360 mil en tripulación, 75 mil en combustible y 165 mil dólares en mantenimiento, eliminación de residuos, comida y otros gastos. De hecho hay un gasto mensual adicional de 144 mil dólares en seguros y cargos especiales. Debido a estos elevados costos, los fiscales federales han pedido permiso a un juez para vender el barco. Esto ha sido comentado por la cadena de noticias CNN. Lo que llama la atención y la crítica que recae sobre la administración de Joe Biden es que es ridículo, es excesivo que los contribuyentes paguen casi un millón de dólares al mes para mantener este superyate. Pero claro, empieza entonces una disputa legal. ¿Se puede vender legalmente este yate incautado? De acuerdo con CNN, Eduard Kunistov y Minelamin Investment y Mile Marine Investment se han presentado para reclamar la propiedad de este superyate. Se oponen a la venta y dijeron que el juez no debería permitirla hasta que se decida su moción para desestimar la demanda del decomiso civil. De acuerdo con la cadena estadounidense CNBC, aunque Estados Unidos alegó que el yate es propiedad de Suleiman Kerimov, los abogados han comentado, por ejemplo, del propio Eduard Dunaitov, exdirector general de la compañía estatal rusa Rosneft, que él es el propietario. Y han intentado recuperar la embarcación. Y claro, ahora hay una disputa bastante curiosa porque resulta que no se sabe realmente quién es el propietario. Y lo que está sucediendo es que el contribuyente estadounidense se está gastando un millón mensual solamente por mantener ese superyate. Pero claro, entonces, ¿quién es Suleiman Kerimov? Bueno, él es un empresario ruso que forma parte del círculo bastante cercano de Vladimir Putin. Según dice la BBC, es de origen humilde que pasó de economista en la era soviética a ser uno de los oligarcas más ricos y con mejores contactos en las altas esferas de poder en Rusia. Y esto es lo que intentaron atacar en Estados Unidos. Pero la disputa que se está viviendo en este momento le está generando, en este caso, un malestar no solamente al gobierno estadounidense, sino a la figura de Joe Biden. Porque, de nuevo, se están gastando una cantidad de dinero solamente en un yate que se conoce y ya las críticas empiezan a recaer, ya no solamente en el envío a Ucrania, los envíos de ayudas y el gasto que hace Estados Unidos, sino en los gastos que están haciendo por retener los bienes rusos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha exigido el día de hoy al gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que empiece a negociar de manera limpia, de manera literal, que no esté intentando buscar algo donde no existe. Le ha dicho que no use la ayuda humanitaria como una moneda de cambio y que permita la entrada de más alimentos y medicinas en la franja de Gaza. Que diga esto el presidente del país o el más grande aliado de Israel llama cuanto menos la atención. Pero en este escenario, básicamente, lo que está haciendo el propio Joe Biden no es solamente irse en contra de Israel, sino criticar la forma en la que está negociando la administración de Benjamín Netanyahu. De manera literal, lo que ha comentado el presidente en su discurso al Estado de la Unión ante el Congreso, es que Israel debe permitir más ayuda a Gaza y garantizar que los trabajadores humanitarios no queden desamparados en fuego cruzado. A los dirigentes de Israel les dice, la asistencia humanitaria no puede ser un elemento secundario o una moneda de cambio. El líder demócrata reivindicó que la protección de las vidas inocentes tiene que ser prioridad y afirmó que Estados Unidos ha liberado los esfuerzos internacionales para que más asistencia humanitaria llegue a Gaza. Como ya había avanzado la Casa Blanca, el mandatario anunció que Estados Unidos iba a habilitar incluso un puerto en la franja de Gaza que permita la entrada de alimentos y medicinas al enclave palestino. Básicamente, se están metiendo por la fuerza los propios estadounidenses en algo que realmente Israel no está tan de acuerdo, o al menos no lo ha comentado. De manera literal, Biden ha expresado que el día de ayer en la noche ordenó al ejército de Estados Unidos que lidere la misión de emergencia para establecer un muelle temporal en el Mediterráneo, en la costa de Gaza, para poder permitir recibir grandes barcos que transportan alimentos, agua y medicinas. Según el presidente de este operativo, no va a requerir del despliegue de soldados estadounidenses sobre el terreno. El envío de alimentos y medicinas se llevará a cabo desde Chipre, según informaron fuentes del gobierno. El mandatario ha recalcado además que la única solución real del conflicto pasa por la construcción de un Estado palestino, algo a lo que se opone Benjamín Netanyahu, porque es la única forma de garantizar la seguridad de Israel y que los palestinos puedan vivir en paz y dignidad. Un escenario en el cual llama la atención porque Estados Unidos va directamente al choque contra el que se supone su aliado. Además, de hecho, llama la atención porque la única forma de lograr que Israel pueda hacer la paz con sus vecinos árabes, incluida Arabia Saudita, es precisamente con la formación de un Estado palestino. Y esto es algo que tal vez Israel no está tomando en cuenta. La atención está servida e incluso los aliados están en una disputa bastante preocupante. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad, donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.